La idea nuestra fue poder acercar los precios de la calle Meix a otras comunas de Santiago, en este caso Las Condes. Traemos todo el mix de productos de las listas escolares que tenemos en Dimeix con los precios de calle Meix. Para todos los vecinos de Las Condes que presenten, lleguen aquí a la carpa de Centro Parque de Dimeix y presenten su tarjeta de vecino de Las Condes, les hacemos un 10% de descuento sobre la compra en los útiles escolares y también en todos los textos santillanas. La carpa está operativa toda la semana, de lunes a domingo, desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. Estamos hasta el 3 de marzo. La verdad es que es un espacio muy amplio, súper cómodo. Tenemos aire, cuenta con estacionamiento, tenemos juegos inflables para que los niños puedan entretenerse mientras los papás hacen su compra. Nosotros como Dimeix somos especialistas en útiles escolares, entonces les vamos a asesorar su compra. Si hay algún ítem en la lista que no conocen, nosotros sí sabemos que es, por lo tanto van a hacer su compra mucho más expedita. Y bueno, los invitamos a tener los mejores precios para sus útiles escolares con Dimeix aquí en Centro Parque.